Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Bienvenidos a esta emisión en el canal Toltecayot, Enagua Toltecayot AC, en su programa, nuestro programa, Semanagua, Unidad en la Diversidad. Iniciamos el día 13 de agosto y ya vimos durante estos cinco primeros episodios lo correspondiente a la cultura mexica. En estos cinco episodios vamos a ver lo correspondiente a la cultura de los chichimecas. Seguiremos con los huacusechas, mixtecas, mezcalas, xochicalco, tula, cacasla, yotihuacan, mayas, tenex, zapotecas yolmeca. Así que esto es Semanagua, Unidad en la Diversidad. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de definir qué es el concepto chichimeca. Vamos a iniciar nuestra presentación del día de hoy, recordando que esto surge a partir de el taller de Toltecayot. Creative Commons es autoría con fines no comerciales y es para difusión cultural. Y bueno, cada emisión y cada cultura vamos a tener oportunidad de ver estos cargadores. Para esta circunstancia de analizar las culturas chichimecas vamos a tener en cuenta de que nos vamos a ubicar en el periodo posclásico y también en el colonial. De hecho, estas culturas chichimecas vamos a ver que es un término inadecuado, inapropiado, que ha sido rebasado por esta finalidad de imposición cultural. La cultura chichimeca en sí también tiene una herencia bárbara, se ha sido usada como una palabra comodín y se ha discriminado, se ha eliminado la perspectiva. La gran cultura chichimeca tenemos a asociarla con gente inculta, con gente salvaje, totalmente errónea. Es inapropiado y lo vamos a identificar a través de estos cinco capítulos. Así que, pues iniciamos, nos ubicamos en el periodo posclásico para anclarnos con lo que sucedió con la cultura mexica que se desarrolló en este periodo. Los chichimecas resistieron durante el periodo colonial y lo siguen haciendo hoy día. Así que, en primera instancia, nos vamos a este territorio. Le llaman Aridoamérica, recordando que también este territorio, desde la zona del Trópico de Cáncer hacia el sur, se denomina Mesoamérica. Así lo manejan las academias, las universidades, los institutos de investigación, nuestro INA, nuestro Conaculta, el INBA. Bueno, en todos lados se maneja este concepto inventado en 1941 por Porquisco. A partir de esto, un señor Mesoamérica, Meso, como Mesopotamia, entre ríos, esta zona es muy fértil. Y arriba, como no hay tanto, si está más árido, pues vamos a ponerle Aridoamérica. Está bien, sí. Se definió y se echó al saco toda la grandeza, toda la cultura, hasta la civilización que implica el aspecto material de estas culturas chichimecas. Se aventó en ese cajón, en ese bulto, en ese bote de la basura y se clasificó y se le puso el ícono de culturas salvajes. Pero bueno, vámonos al significado, vámonos a ver qué significa en esencia esta palabra. Vemos la extensión prácticamente desde el tópico de cáncer hacia adelante, abarcando los estados de Sinaloa, de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, y hacia arriba, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y California. Y como el territorio también de Anahuac, que ahora comprende los estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, etc. Pero bueno, vámonos con nuestra siguiente lámina. ¿En qué periodo temporal vamos a clasificarnos? Nos anclamos en el periodo posclásico por referencia con lo que vimos con las culturas mexicas, ¿no? Cuando termina ese periodo posclásico cuando cae Tenochtitlán, es lo que nos dice la historia oficial, ¿no? Cuando cae la capital de la cultura mexica es cuando inicia este periodo denominado colonia o ciclo de destrucción. 1521 hasta la actualidad. ¿Por qué hasta la actualidad? Porque estamos viviendo en una colonia porque se ha degradado, se ha ultrajado, se ha impuesto una definición cultural, una historia, sí, la historia la escriben los que ganan, pero llegamos a este ciclo casi 500 años después. Se va a hacer justicia, se va a hacer una valoración consciente de la gran herencia, de la gran cultura, de nuestro origen y de lo que representan los chichimecas para Paranáhuac. La colonia, nos vamos a ubicar aquí, los chichimecas estaban muy al norte, ¿no? Cuando se desarrolló todo este suceso de la conquista habitando sus territorios. Los españoles llegaron después de caída de Tenochtitlán hacia allá e hicieron la guerra, pero bueno, esos van a ser temas de los siguientes capítulos. Identificamos que el ciclo de destrucción o el colonial es en el que las principales instituciones científicas, artísticas, filosóficas y morales de la actual de equidad fueron destruidas o tuvieron que esconderse. Mucha de esta información fue eliminada con el genocidio que se realizó, la conquista que perpetraron los españoles, pero también los aliados de los españoles fueron destruidas o tuvieron que esconderse. También es importante mencionar que no todo fue arrasado. Mucha información permaneció, se resguardó, tuvo oportunidad de salir, tuvo oportunidad de registrarse por la misma gente que hizo uso de este conocimiento y que, bueno, también de forma interesante quedó registrada por la gente que realizó esta conquista en Tenochtitlán por los españoles y por sus aliados. ¿Con qué finalidad? Pues de conocer cuáles eran las estrategias, cuáles eran los ritos, las costumbres, las tradiciones y atacarlas. Esto, por un lado, sí terminó diluyendo, terminó quebrando, pero también nos da los elementos de este rompecabezas para obtener lo mejor. Pero bueno, por casualidad aquí también nos dice, o por alguna otra razón, la llegada de los europeos coincidió con el comienzo de un ciclo calendárico, sin nada por la oscuridad y el sufrimiento. Esto sugestionó a los nativos propiciando la conquista del territorio. Esto es una parte del contexto. Lo otro es que había una guerra civil y los intereses de cada uno de los pueblos estaban en juego. Los pescocanos, las caltecas, los huacusechas o purépechas tomaron la decisión de aliarse y ver la forma en cómo preservar su forma de vida, cómo cuidar a su gente para atacar al enemigo. Por cierto tiempo, se les dio reconocimiento de parte de la corona española como los aliados de los conquistadores. Se les dieron tierra, se les dieron privilegios, se les dieron títulos aquí en México y en España. Entonces esto siguió, se mantuvo durante mucho tiempo y esto influyó también en este proceso de mestizaje, ¿no? Porque las cúpulas, los dirigentes, los gobernantes, las caltecas, los chucanos, purépechas, entre otros, firmaron documentos, alianzas y siguieron con el modo de vida obteniendo los tributos, los beneficios. Y en este contexto, cuando surge esta literatura sincrética de resistencia, los más conocidos son el Chilambalam, pero también lo sabía en lengua anáhuac y en otras lenguas que se hablaban en anáhuac. Surge ese fenómeno conocido como las guerras de castas. Contiendes que no buscaban la recuperación o la independencia de los habitantes originarios de ese territorio, sino también el reconocimiento de valores y la cosmovisión. Hay un libro, bueno, hay cantidades que informan cuáles son estos procesos. Les vamos a comentar en nuestra siguiente misión, uno de estos nombres de estos libros, más de 100 levantamientos en el periodo colonial con masacres impresionantes que no conocemos, que están ahí en libros empolvados, que están en libros escondidos, pero pues tristemente nuestro gobierno, nuestra Secretaría de Educación Pública, pues no nos llegan a mencionar ni qué es esto, guerras de castas. ¿Por qué? Porque parece ser que no se quiere que se conozca, que se reconozca este aspecto de la defensa de los valores y de la cosmovisión. Entonces, por eso es que seguimos actualmente en este periodo colonial. Nuestras mismas autoridades nos dan una historia que ni para niños es. Es una historia manipulada que no da la dimensión de todo el proceso cultural, toda la sangre derramada. No nada más fue la independencia ni la revolución. Nada más estas guerras de castas. Algo impresionante, ¿no? Pero una última de estas guerras es el lanzamiento zapatista de 1994. Lo que está sucediendo ahora en las calles de México es una guerra de castas, aunque en este instante pues no es un movimiento armado, pero sí es un movimiento que exige el reconocimiento de valores y el reconocimiento de la ecuanimidad, del respeto y de el bien de nuestra nación, el bien de México. En fin, seguimos con chichimecas. Hay muchas interpretaciones, ¿no? Como veamos el contexto, tenemos ese chip, esa información sembrada desde que, siendo niños, estudiamos a nuestras escuelas originarias, a nuestras culturas originarias. Los pueblos chichimecas, podemos leer, es el nombre que dieron los pueblos de alta cultura de la región central de México a los habitantes de las vastas regiones del norte tenidos como primitivos, étnica y lingüísticamente, estos pueblos eran heterogéneos, aunque en su gran mayoría hablaban lenguas utoaztecas y otomangues. Entonces, vemos que desde este contexto del centro de México se les empezó a llamar a estas culturas chichimecas, se les consideraba también como primitivas, salvajes y se quedó arraigado. Y también podemos identificar que en el idioma náhuatl hay distintas acepciones, distintos significados de la palabra chichimeca. En una de ellas, dejamos en este sentido, porque da una referencia muy clara a que no se asume con responsabilidad el definir el significado de una cultura. Dice de forma asombrosa en un texto, la palabra chichimeca parece significar los del linaje de los perros. O sea, parece, ¿no? Quién sabe como son salvajes, pues no importa. Dejémoslo y que así se escriban los libros de historia por años. O igual, ¿para qué lo ponen si no son importantes? Bórrenlo, que nadie sepa de esas bolas de perros. No, no, no. Este vemos que es una equivalencia a la denominación de bárbaro en Occidente. También una que le corresponde es el Popoluca en el sur de lo denominado del concepto impuesto de Mesoamérica. Pero también podemos apreciar que esta chichimeca también puede tener otro sentido. Bueno, otra de interpretación, otra lectura que se hace también en ese proceso de dejar las cosas en el aire es chichimeca. Gente roja por chichimeca por chichimeca. Es rojo el make-up en la gente.